Música Yo creyendo en tus mentiras, yo creyendo en tus promesas Sin saber que me fingías, sin saber que entre tus planes No contabas ya conmigo, que ingenuo me agarraste Que sincero me encontraste, por eso te aprovechaste De este tonto corazón, que tan solo te dio Un amor de verdad, que tan solo te dio un lugar Una familia y un hogar, que no supiste valorar Nunca pensé, pero es así, nuestro destino llegó hasta aquí Tú por allá, yo por acá, contando el drama de este final Tiempo y distancia para sanar, tantas heridas del corazón Tuvimos tiempo de remediar, no lo quisimos triste final Música Tú por allá, yo por acá, contando el drama de este final Tiempo y distancia para sanar, tantas heridas del corazón Tuvimos tiempo de remediar, no lo quisimos triste final Tuvimos tiempo de remediar, no lo quisimos triste final Tiempo y distancia para sanar, tantas heridas del corazón